bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube el docay tv acuérdense de suscribirse activar la campanita y que no se lo olviden a su comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy voy trabajando sobre anuel yailín y mami sorido que yo tengo que decir la verdad esa mujer lo que me da risa en verdad porque ella opinen todo y que dios mío esa mujer opinen todo mi gente pero comenzar con esto que es sobre el compañero rochi rd el cual ya puso esto en su cuenta de instagram sobre su concierto el cual dice estamos trabajando para poner en escena un show a la altura de las exigencias de todo un movimiento urbano para dios papá dios nos guarde papá dios nos guarde 12 de agosto palacio de los deportes vienen muchos artistas internacionales le voy a dar una pista viene por ahí maitá o él viene por ahí o su déjame callarme que compren su boleta que luego le voy a decir quiénes más vienen artistas que todavía el compañero no ha grabado con ellos y vienen para acá ya ustedes saben cómo que cómo que viene la vuelta y mente en otro tema es lamentablemente anuel y yailín es algo que que muchos se han quedado sorprendido otro lo tomando el mal porque es una simple noticia que anuel siempre ha se apuesto anuel siempre ha sido así en realidad pero es que anuel en el día de hoy ahora mismo publicó una canción donde se la dedica a yailín dice la canción se llama mejor que yo dice el mejor que yo te la dedico bebé y etiqueta carol g ya ustedes saben por dónde viene esa vuelta lamentablemente Yailin está un poco deprimida fue al hospital y todo pero que se puede hacer mi gente, yo les voy a decir la verdad Yailin está coronada Yailin coronó con Anuel, ¿por qué? porque dio la oportunidad de sacar el provecho mucha prenda y mucho todo pero creo que no le sacó el 100% porque debió grabar 5 o 6 canciones con Anuel y nada más grabó dos canciones, dos canciones nada más, una con 37.30 y otra con con Wisin un remix, ahí que ya salió lamentablemente no hizo los preparativos que debió hacer entonces Anuel le dedicó esa canción Mami Yorlan se interpuso entre el medio de Sado y comenzó a burlarse de Yailin y dice, no y no Huzla, contigo es que me siento rica, nunca te vaya, a ti nadie te llamará te ha llamado ni tirado eso es burlándose porque la canción de Yailin dice, nunca te vaya contigo es que me siento así, algo así no me la sé todavía pero Mami Yorlan dice dice que para dice que eso es marketing para generar dinero pero sí, claro porque Anuel está en olla dejen de tapar el sol con un dedo que ustedes no son brutos ni nada ¿me entiendes? entonces Mami Yorlan le dejó este mensaje a Karol G mírenlo ahí mírenlo ahí amor, amiga cómo está bebé me saludas a tu mamá y Anuel le dice que le mande un saludo amor, pero yo he quedado mala Karol pero tú eres muy linda ahora yo soy tu fan linda amor oye que lo que tú no sabes que yo estoy ahí tirada en mi cama así así tirado y me tiran el coro de mi salón mi amor y que Anuel te publicó y todo yo entré yo creía que solamente era que es un montaje pero no ya yo sé que ustedes se aman y que ese amor es puro puro oye que lo que necesito mi amor que suba algo así algo no sé algo que la gente sepa que no es marketing porque ahora la gente está diciendo que Anuel esté en olla igual que yo amor mírenlo ahí mi gente el mensaje que le dejó Mami Yorlan que lamentablemente Yailin le respondió con este video que están viendo ahí en pantalla mírenlo ahí ese video Yailin le respondió a Anuel AA luego de que él publicara la canción que le dedicó a de que Anuel le dedicara a Karol G entonces Nakaranda Casimira que tiene muchísimas informaciones dijo aquí lo siguiente para los que dicen que Yailin está mala por lo que está subiendo a Anuel me llegó la información de que Yailin tiene su pareja supuestamente y alegada supuesta y alegadamente quien será quien ustedes creen que sea la pareja de de Yailin la más pirar la nueva de ahora comenten ustedes ahí debajo que altita se estará comiendo esa grasita en realidad pues Yailin por más que sea hay que darle su banda yo le voy a decir la verdad yo siempre lo he dicho yo prefiero mil veces a la perversa pero no es que ya está mal porque Yailin se ve sumamente bien y está rica y deliciosa en realidad me entiende y si es codiciándola como ustedes lo quieran coger porque en verdad Yailin se ve sumamente bien pero a mi gusto a mi título a mi título personal mi gusto me gusta más la perversa que Yailin por eso soy yo no es que ustedes deben decidir que no porque a mí también no 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 ustedes ustedes decide cuál le gusta más la perversa o Yailin para mí la perversa está que hay que darle su banda de camión de verdad no es que fulanito dios y ahora que será pero que Anuel está amarrado como quiera con Yailin pues tiene a Cataleya su muchacha tú entiendes ese otro que hay que también ponerle carta al asunto a eso tú entiendes pero ojalá y esto no llegue a peores bueno mi gente ya ustedes saben hasta que yo voy a este contenido espero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide de tu comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete